Esa es, 6 Vamos macho alfa 7 Eso, vamos, otra más 8 Eso, muy bien, sigue, sigue 9 Eso, son 20 Siga mi amor, siga mi amor, siga usted ¿Cómo dijiste? 10 10, sigue, ¿cómo dices? 11 ¿Qué dice? Que no te grabe 12 Que no está de buen humor, dice Ya sigue tú y no tú Sigue mi amor tú 13 No me grabe a mí 14 Eso 10 Una para mi papi y otra para mi mamí Gracias.